La Fundación de Organizadores de Justicia, Libertad, Bienestar y Campo del Estado de Morelos tomaron la mañana de este lunes las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, además de bloquear Avenida Capatzingo, para exigir que depositen recursos por 3 millones de pesos que el gobierno se comprometió a entregar para apoyos a productores de diversos municipios de la zona sur. En el sitio de la protesta, el líder de la organización, José Luis Barón Cárdenas, aseveró que no hay irregularidades en el registro de proyección entregados a la SEDAGRO, como lo declaró recientemente el secretario Roberto Ruiz Silva, y dijo estar dispuesto a que se haga una investigación. De igual modo, reiteró que está a punto de terminar el plazo para el ejercicio del recurso del actual año fiscal 2016. Así es, nos volvemos a instalar porque ya firmamos dos convenios y no nos han cumplido ninguno. En virtud de que no nos han cumplido ninguno, no nos han depositado ni un solo peso, nos vamos, ya venimos en plantón definitivo. ¿Y cuántas son las personas afectadas o los productores afectados? Ahorita apenas está llegando la gente, son las 9 de la mañana, pero porque viene gente muy lejos, pero son más de 500 personas afectadas. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo a la Secretaría? Los apoyos para el campo. ¿Para qué tipo de apoyos? ¿Bodegas? Bodegas, bodegas, para que la gente guarde ahí lo que cosecha, su siembra. ¿Qué productos son los que? Maíz, sorbo, frijol, lo que ellos siembran en el campo para comer y para darle de comer a los animales. En la última reunión que tuvieron con el secretario, ¿qué acuerdos tuvieron? Que en 15 días nos depositaban el dinero y ya pasa, hoy se cumplen los 15 días y no hay respuesta. ¿Y cuántos se había comprometido a depositarles? A los 3 millones y medio. ¿Y eso a cuántos productores iba a poder beneficiar? De momento a 150, de momento a 150, pero ni a esos siquiera. ¿Ni a ellos les ha depositado? Ni a ellos les ha depositado. También refirió que han sido firmados dos convenios sin que hasta la fecha se reciban los apoyos para el campo, para productores de maíz, sorbo y frijoles, entre otros, quienes requieren bodegas para guardar sus cosechas al tiempo de agregar que son más de 500 personas afectadas. Con información de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos.